Tú, en mi viaje estás, he removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente, y has sentido toda mi vida con tu querer No me sancho, no me llamo, yo vi que el mundo se caja, señorita No me llamo, yo vi que el mundo se caja, señorita